Por supuesto, vamos a continuar ahí con más sabor perrito Así es Alberto, vamos a iniciar así con música Música movilita, música cumbia Para ver si ustedes se animan a bailar, a disfrutar por supuesto Recuerden, somos la chachona supersónica número 2 de El Salvador Y nos sentimos muy contentos de estar acá disfrutando Este bonito cumpleaños de la señora Durante Noris Reyes Chacón Ella es la supleñera de ese día y por supuesto Hoy nos tocó a nosotros como chachona supersónica A venir a disfrutar, a bailar, a gozar A ponernos a bailar a cada uno de ustedes por supuesto Así que, a bailar se ha dicho, a disfrutar de la música totalmente en vivo Seguimos así, Alberto Inicia, maestro Música El de miel y café me recuerda el sabor de tu corazón Música El color del final de una noche Me preguntan dónde hay que apagar y dónde está Esto solo se vive una vez Cuando fuiste a parar y dónde está Un olor al tabaco y chaval Y una mala de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me declaman que vuelvas por ella No te vuelvas por ella No te vuelvas por ella No te van, no se olvida No te va, no se olvida Una rosa que no floreció, pero que en tiempo no la marcita Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva No sabes el dolor, al final, al final de una noche Me preguntan dónde se va, tan solo se vive una vez Donde fuiste a parar, ¿dónde está? Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y canción Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclama que vuelva por ella Que vuelva por ella Que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y marcaron las flores, las flores de mi vida Y marcaron las flores, las flores de mi vida Y marcaron las flores, las flores de mi vida Que vuelva por ella Que vuelva por ella No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Alfredo Chávez Conocido como el siempre por ahí Música 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 El Salvador joven, uy, también para varios, países campinares, los amigos del 5, 0, 3. Todos los queremos tanto y hasta la gente murmura, todos los queremos tanto y hasta la gente murmura. Cuando me ve con muchacha se pone recorabunda, cuando me ve con muchacha se pone recorabunda. Cuando me ve con muchacha se pone, cuando no te carudan, cuando sí a lo pronto, oye Juanita, la verdad es la altura. Tranquil, sí, sí. Ok, con el permiso de la bonita compañera, vamos a saludar también a un tremendo músico, un colega músico, Don Manuel. Don Manuel y su esposa, por ahí lo tenemos, compadre, saludos de parte de nosotros, la sensación no supersónica, también a su agrupación, que es Don Manuel y su esposa, está claro que sí, saludos. Don Manuel, se nos pasen bien, bienvenido. Vamos a la unidad con más sabor, con todos ustedes, al vecino nuestro, maestro. Vamos a la unidad con más sabor, con más sabor, con más sabor, 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 más sabor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!